Le agradezco que sea en nuestros estudios, porque, bueno, no la conocía, me contaron de ella y dije, yo tengo que conocer a esta muchacha. Es producto de la villita, una hija de la villita. Es una mujer que quiere, pero que no puede y necesita de nuestra ayuda. Se le han cerrado ciertas avenidas para continuar con sus estudios, quiere llegar a ser abogada. Y está de nosotros. Dicen en inglés, it takes a village to raise a child, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Sí. Bueno, pues se las presento. Se llama Sabrina Garza. ¿Cuántos años tienes, Sabrina? Tengo 19 años. 19 años. Fuiste a una de las secundarias más importantes, más caras, más reconocidas por la excelencia académica, San Ignacio. Incluso me leía algo sobre ti y había compañeros que se sorprendían que alguien como tú, whatever that means, como dicen en inglés, haya llegado a estudiar en San Ignacio. Me imagino que porque ibas de la villita, hispana. Sí, sí. Pobre. Sí, o sea, mis compañeros de Pilsen y los de la villita, o sea, muchos de mis compañeros no atendían. Porque ellos vienen de dinero. Sus padres pagan su educación. Y creo que mis padres siempre me han enseñado que uno debe de trabajar. Y con trabajar uno logra sus sueños. Y para eso se les hacía difícil saber que yo estaba allí con beca. Con beca. Tus buenas calificaciones es lo que siempre te ha sacado adelante. Sí. ¿Dónde estás estudiando ahora? ¿Estás en la universidad? Sí, estoy en la universidad de Denison en Granville, Ohio. Está como unas seis horas de aquí. Desafortunadamente no decidí estudiar aquí, pero quiero regresar. Quiero regresar después a la universidad y estudiar para ser abogada. Y regresar a ayudar a mi comunidad. Es que amo a la villita. Y yo no quiero estudiar y salirme de este barrio, no. Yo quiero regresar para que pueda salir adelante. Yo y mi barrio junto. 19 años. Con ganas, con capacidad, pero sin dinero. Sí. Se necesita el dinero para ir a la escuela. Y desafortunadamente, aunque mis papás trabajen todos los días y con muchas ganas, no viene siendo suficiente. Veo como que se te hizo un nudo en la garganta. Sí. ¿Por qué? Es que quiero seguir adelante. Pero al mismo tiempo, mi mamá siempre me ha enseñado que necesito seguir luchando. Y esto viene siendo mi esfuerzo para luchar, para seguir adelante. ¿A qué se dedican tus padres? Mi mamá es asistente de maestra de kindergarten en Santa Inés. Y mi papá es carpintero. Y tus hermanas también batallando para sacar adelante sus estudios. Tengo tres hermanas mayores, Susana, Stephanie y Samantha, estudiando para ser enfermera. Ellos decidieron con las ciencias, pero a mí me gusta la historia, el español, el inglés. Y yo y las leyes, así es que quiero seguir con eso. ¿Cuando lloras, lloras de tristeza? ¿De qué? Lloro porque estoy frustrada. Estoy frustrada porque solamente tengo ciertas opciones. Y siento que siempre se me están cerrando las puertas, pero estoy encontrando, estoy, básicamente estoy gritando por ayuda. Y eso es lo que necesito. Y por eso... Déjame más o menos explicarle a nuestra gente. En la universidad tú tenías ayuda financiera por parte de la universidad, por tus calificaciones, por tu excelencia académica. Y este año la escuela decide bajarte ese apoyo económico. Y tengo entendido, aquí te voy a regañar. Regañame. Que estabas pensando en dejar la universidad porque no puedes pagar. Sí, pensaba tomar un semestre y trabajar y trabajar. Pero es que no has dejado de trabajar. Tú trabajas como recepcionista, trabajas allá donde estás en la universidad. No es de que le estás esperando que las cosas caigan del cielo. No, eso no. No me puedo quedar en casa y ver televisión por horas. Voy a trabajo cada día, me levanto a las seis y media. Manejo hasta Oak Rock a trabajar con la abogada Teresita Marcial Ávila. Y le echo ganas. Y regreso de nuevo en la mañana. Hay que regresar al trabajo. Y el regaño es porque no puede, no podemos darnos el lujo de perdernos una abogada como tú. Yo sí creo que si la comunidad apoya a nuestros jóvenes, como voy a pedir que apoyemos tu caso. Estos jóvenes, tú cuando seas abogada vas a tener, no, no. O sea, tu compromiso tiene que ser con esa comunidad que te sacó adelante. No hay de otra. Tienes 19 años, una excelente estudiante, desde la preparatoria ha estado con becas por sus buenas calificaciones, pero en la universidad decidieron bajarle, por razones que todavía no le explican a ella, la ayuda económica. Y tú lo que quieres es ayudarle un poco a tus padres con el peso. Porque además, le digo yo, ¿y por qué? Cometí el error, que a veces uno nomás habla lo menso cuando no conoce la historia. Oye, ¿por qué no pides un préstamo educativo? Ya los padres no pueden firmar por otro préstamo educativo porque ya están pagando sus hermanas los préstamos educativos que pidieron para sacar adelante la universidad de ellas. Sí. O sea, se te han cerrado las puertas. ¿Cuánto se necesita para que siga adelante la futura abogada que necesitamos en la villita? ¿La cantidad? Pienso en como cinco mil dólares solamente para ayudarles a mis papás. Obviamente cuando regreso a la universidad voy a seguir trabajando y ayudándoles. O sea, ¿más o menos cuánto cuesta el año o el semestre? Catorce mil. O sea, tú tienes la forma de sacar adelante lo otro. Necesitas que el apoyo con cinco mil. Sí. Yo le pregunto a usted que nos está escuchando a todos, a mis compañeros que a lo mejor no sabían de esta historia porque no les compartí de qué se trataba esta entrevista que habíamos pactado. ¿Cómo podemos abandonar, darle la espalda como comunidad a una muchacha que es buena estudiante? Nos quejamos de los pandilleros, meh, yo le doy todo a mi hijo y no es buena estudiante. Bueno, aquí tenemos una buena estudiante. Nos quejamos de esos malvivientes que nomás se la pasan ahí vagando, se la pasan en la bicicleta o tomando o fumando o con los amigotes. Esta muchacha trabaja. Nos quejamos de los que dejan la escuela. No, pues mira mi hijo, dejó la escuela media, no se graduó. No, esta muchacha quiere seguir estudiando. Lo que necesita es que se le apoye. En momentos en que en Sin Censura estamos pidiendo el apoyo para mantener abierto el espacio. En momentos en que en Sin Censura no están de las mejores, las vacas son flacas, no están gordas. En momentos en que el agua, la nube, perdón, no tiene agua en Sin Censura. ¿Sabe qué? Vamos a dejar de lado por un momento el estar pidiendo para sacar adelante el espacio, para que usted entienda por qué, primero, es importante el compromiso social, el compromiso comunitario. Segundo, por qué es importante un medio independiente, porque es precisamente aquí en donde le damos espacio a estas historias. ¿Y por qué es tan importante apoyar a nuestra juventud, a nuestros muchachos que quieren pero que no tienen dinero? Hagamos un paréntesis para no pedir un dólar al día como lo hemos estado pidiendo, porque ni eso se han atrevido a donar ustedes que están. No para que les dé vergüenza, no. Lo que estoy diciendo es para tratar de abrir un poquito de conciencia. Muchos de ustedes nos han dicho, sí, los voy a apoyar. No han apoyado, no se preocupen. Yo creo que no nos vamos a morir de hambre. Yo no quiero un dólar al día, quiero cinco mil dólares para que esta muchacha siga con sus estudios. Más allá de las necesidades que estamos pasando en Sin Censura en estos momentos, es imperativo, es mandatorio, es urgente que como comunidad contemos una buena historia. Mira, esta muchacha es buena estudiante, esta muchacha es trabajadora, esta muchacha está comprometida con regresar a ser abogada a la villita. La sacamos adelante con cinco mil dólares. Entre empresarios, entre público, entre todos. Yo no sé cómo la vamos a hacer, pero te aseguro que lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. Y solamente te voy a dejar de tarea que te comprometas de corazón verdaderamente. Yo, por ejemplo, y no es por comparar ni mucho menos, pero pudiéramos nosotros estar trabajando en otro lugar. Pudiéramos estar trabajando para una compañía. No andar batallando por patrocinios, que tú sabes muy bien qué tanto hemos batallado, porque además tu hermana, a ver, cuéntame un poquito esto, yo no lo sabía hasta ahora que estuve platicando contigo. ¿Tu hermana? Antes llamaba. Hacía los comerciales. Para la farmacia Mexicare. Y yo trabajaba. La farmacia Mexicare, que fue en su momento patrocinador de este espacio ahí en la 26 y la Ketsy, ¿no? Yo he trabajado ahí también por tres años. Trabajaba allí y para otro abogado en el centro. Fíjense, nada más para que ustedes entiendan, y no te estoy echando flores nada más por decirte flores, yo quiero que te comprometas, te estaba contando, porque quiero que regreses. Verdaderamente el decirlo y el hacerlo es muy diferente. Pero yo quiero que le apuestes a tu comunidad. Cuando regreses, cuando seas profesional, profesionista, que regreses a tu comunidad. Algo de lo que te ha dado. Si verdaderamente amas a la villita, que regreses a la villita. O a cualquier comunidad hispana que tanto necesita, como tus padres, el apoyo legal. Cuando llegó aquí, me dice, fui a buscar que te regresaran el patrocinio de Mexicare. Para no venir con las manos vacías, para venir con algo y poder decir, hey, sin censura, Vicente, necesito que me abras el micrófono para dirigirme a la comunidad, porque se me han cerrado las puertas. Pero, por lo menos, vengo con esto en las manos. Obviamente es complicado lo de los patrocinios. No es así de, ay sí, a ver, ¿cuánto le vamos a pagar a Vicente Serrano a la semana? No. Obviamente le dijeron que no, que no hay dinero. Pero eso habla de la calidad. De persona que han criado tus padres. Y yo creo que a personas como tú no se les puede negar esta oportunidad de educarse. Necesitamos cinco mil dólares, decías. Sí. Pues ojalá que los empresarios, ojalá que la gente que nos está escuchando se comprometa. No con un dólar como vengo pidiendo, como vengo implorando y mendigando hace ya algún tiempo. No. Aquí con toda la autoridad moral de ser una buena estudiante, de una buena muchacha, creo que aquí está una petición con esa autoridad de decir, necesitamos juntar cinco mil dólares y ya. ¿Cuándo tienes que regresar a la escuela? Ojalá el primero de septiembre empiecen. ¿Y para cuándo necesitas este dinero? Para el primero de septiembre. El primero de septiembre me han estado llamando y me dicen que para el 15 de agosto. porque necesito pagar antes de irme hasta Ohio para empezar de nuevo. ¿Cómo cambiaría tu vida si la comunidad te ayuda a conseguir esos cinco mil dólares? Me cambiaría la vida porque me daría, ya tengo esperanzas, ya tengo esperanzas de seguir, pero de tener ese apoyo. Yo ya sé que tengo el apoyo de mis familias, de mis amigos, pero de mi comunidad, eso sería algo increíble. Que quisiera saber que yo quiero regresarles algo en el futuro, pero necesito su ayuda ahorita. Entonces, saber que tengo el apoyo de mi barrio, de La Villita, sería algo hermoso. ¿Se quejan porque doy muchas malas noticias aquí? Pues aquí está una muy buena, pero la tenemos que construir entre todos. Y esta sí debería de ser una noticia que salga en los periódicos, que salga en los noticieros, que se cuente en la radio. ¿A mí qué me importa si se consiguen los cinco mil dólares a través de los esfuerzos de Sin Censura, o del Poder, o de la Ley, o de la Qué Buena, o de Telemundo, de Univisión, pero que se consigan? A ver, don Fernando Jaramillo, ahora sí que pongamos a funcionar la competencia. A la gente que verdaderamente quiere hacer las cosas, no tendría ni siquiera que rogarles ni pedirles que hagan lo que se cae de la mata. Sabemos que necesitamos hacer. Es la historia de Sabrina Garza, esta muchacha de 19 años de edad, que sí quiere, que sí puede, pero que no tiene con qué. Por razones todavía que no te han determinado, me estabas diciendo, en la universidad te bajaron la ayuda. Me bajaron la ayuda y me han dicho que es todo lo que me pueden dar, y pues yo les digo, no es suficiente para seguir. ¿Tú naciste acá? Sí, yo nací en los Estados Unidos. ¿Tus padres? ¿De dónde son? Mi papá es de Monterrey y mi mamá es de Durango. Mi mamá vino cuando tenía 13 años con su hermana, y mi papá vino cuando tenía 4 años con su familia. Y de carpintero me imagino que no sale mucho dinero. No, porque a veces no hay trabajo en el invierno. En el verano hay mucho trabajo, pero ya cuando viene el invierno... ¿Saben tus padres que estás aquí en la radio? ¿Qué te dijeron? Muchas bendiciones. Mi mamá ha estado rezando. Mi papá me dijo, buena suerte, te deseo lo mejor. Y están trabajando. Me imagino que si te has dado la libertad y la confianza para llorar aquí con nosotros, en tu casa has de llorar como... Sí, sí, sí he llorado, pero sé de una forma, aunque no sea este septiembre, de alguna forma voy a seguir. Aquí están los clínicos. Gracias, gracias. De una forma voy a seguir, si no sea en septiembre, que sea en enero, que sea el próximo año, pero verdaderamente quiero seguir ahorita. No, no, no. En septiembre vas a regresar a la universidad. Más vale que regreses a la universidad, chamaca. Más vale que regreses a la universidad. Yo sé qué es eso. Yo sé. A lo mejor nunca lo he contado aquí. Pero en algún momento yo también fui estudiante universitario. Yo también me tuve que compartir con un compañero una hamburguesa. Yo también me tuve que echar un volado con un amigo para echarle los cinco dólares de gasolina a su carro o a mi carro. Yo sé lo que es lo que pasas. Yo sé lo que es trabajar y estudiar a la vez. Y nuestra gente también sabe lo que es necesidad. Si muchas veces gastamos a lo menso, si muchos que me están escuchando tienen hijos que no quieren estudiar, pues aquí les pido que inviertan un poquito en una hija de la villita. Que puede ser la abogada que nos saque del hoyo en algún momento de nuestras vidas, en un futuro no muy lejano. Yo reniego. Es más, voy a decir algo que a lo mejor va a terminar con este proyecto. Si no regresas el primero de septiembre a la universidad, nosotros agarramos también nuestros chivas y cerramos el programa. O sea, no podemos permitirnos una situación de esta magnitud. Porque podría ser el reflejo, podría ser el reflejo de una comunidad agachona o de una comunidad que apoya. Debería de ser tu caso el reflejo de una comunidad, que saquemos lo mejor de nuestra comunidad. Si tanto nos quejamos porque a veces no les gusta lo que digo de nuestra comunidad. Si a veces nos quejamos porque Donald Trump dice puras babosadas de nosotros. Si a veces nos quejamos porque los anti-inmigrantes hablan cualquier barbaridad. Pues demostrémosles que como comunidad somos fuertes con estos casos. ¿Qué le quieres decir a la gente? Les quiero decir que de veras yo quiero seguir adelante. Y como les he dicho, desafortunadamente mi situación financiera no está buena. Pero quiero que me ayuden para que yo pueda seguir adelante y pueda regresar a la villita y ayudarles y prosperar juntos. No sola. Yo no me quiero ir de la villita. Muchos dicen, la educación te abre muchas puertas y te puedes salir de ese barrio. Pero yo no me quiero salir. Yo quiero regresar y hacerlo algo mejor. Bueno, ¿qué te parece? Déjame ver cómo nuestra gente te puede ayudar. Déjame ver cómo Sin Censura también puede ser el promotor de esa ayuda. Ya sea que regreses mañana o si tienes que regresar todos los días. Entonces, así tengas que regresar todos los días y tengamos que darle un espacio todos los días a esto, lo vamos a hacer. Por eso es que no, por casos como el tuyo es que no tiro la toalla. Yo ya pude haber dicho, ¿saben qué, muchachos? A ver, levantemos campamento, como decía Cebesec, y vámonos cada quien a buscar nuestra chamba por nuestro lado y que Dios nos bendiga. Pero si no estás tú aquí, ¿en dónde estaría Sabrina? ¿Es el primer lugar en donde buscas ayuda? No, yo he hablado con el presidente de la universidad. He preguntado por ayuda por Teresita Marzal y también me están ayudando mis amigos y sus papás. ¿Pero los medios de comunicación? No, no, no me han, usted se lo agradezco mucho, gracias por tenerme aquí esta mañana. Tengo palabras para describir cómo me siento. Usted me está ayudando y eso, eso con eso me da muchas esperanzas de seguir adelante. No sean cerrados de mente, y se lo digo a mis colegas, que no me quieren, a esos colegas que no me pueden ni ver. No lo hagan pensando en mí, háganlo pensando en Sabrina, en esta muchacha de 19 años. Invítenla a sus programas, entrevístenla para los periódicos, háganle un reportaje en televisión, pero ayudémosla, actuemos unidos como comunidad, y les puedo asegurar que después de esta historia vamos a tener otra que contar, y otra que ayudar, y otra, y otra, y otra, porque es un proyecto de vida. Te aseguro que no estás sola, eso te lo puedo asegurar desde esta trinchera, así como sabes que tienes a tu familia, tienes a tus amigos, tienes al presidente de la universidad, tienes a Teresita, te aseguro que desde nuestra trinchera no estás sola, y de alguna manera vamos a apoyar con algo. Gracias, se lo agradezco. Y te puedo asegurar que esa audiencia, que nos está escuchando, esa gente, ese papá, esa mamá, hoy le llegaste al corazón, y no te van a dejar, no van a permitir que dejes la escuela. ¿Estamos en comunicación? Sí. Sí. ¿Me lo prometes? Sí. Bueno, prométeme otra cosa. El primero de septiembre no vas a estar acá en la vid, vas a estar allá en la universidad. Claro que sí. ¿Sí? Sí, se lo prometo. Y nosotros, si ella ya hizo la promesa, nosotros, ¿qué vamos a hacer para ayudarla a que cumpla con ese compromiso? ¿O qué? Nos seguimos quejando nada más porque nuestros jóvenes terminan en las pandillas, porque terminan embarazadas las muchachas, adolescentes, o porque se metieron a las drogas, o porque, ¿por qué no le damos una oportunidad a nuestra juventud? No, yo tengo muchos chamacos, yo tengo, si no puedo con mis hijos voy a andarle ayudando a esta plebe. Se lo dejo de tarea. Mira, no voy a decir más, que cada quien haga lo que su conciencia le dicte. Si podemos, ahí nada más, si podemos meter 10 mil personas para ver a Julián Álvarez, si podemos meter 10 mil personas o mil personas o 5 mil personas para ver al Commander, si podemos comprar ese 48, podemos hacer esa carne asada en la familia, ¿no habrá manera que su corazón se regocije ayudándole a esta muchacha a pagar por la universidad? A lo que vamos, Ricardo, a lo que vamos, porque antes, si no me voy a poner a chillar yo aquí con Sabrina y entonces sí, vamos a aparecer. Va a quedar suave el programa. Sabrina, quedamos en compromiso. Sí. Vas a ver qué, vas a ver, vas a ver, vas a ver, estoy seguro que sí va a salir. Gracias. Continuamos aquí en Sin Censura. Los casos y cosas que a ti te interesan. Sin Censura. Con Vicente Serrano. Son las 11 con 41.